Vamos a cantar un bolero de Luis Miguel, bueno, de Luis Miguel, bueno, que lo canta, no sé si es de él, pero sí que él hace una versión de esa canción, que dice eso. En la vida hay amores que nunca pueden hoy, y no pueden olvidarse, imporables momentos que siempre guardan en mi corazón, pero aquello que un día nos hizo tembrar de alegría, es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor. En la vida hay amores, en la vida hay amores, y otros brazos extraños, estrechas, llenos de moción, pero sólo consigue hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. ¡Vamos! Música Es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor Y besamos las bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan hielos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente mirar en mí Que inolvidablemente mirar en mí O-oh, oh-oh-oh O-oh-oh Tienabrón O-oh Tienabrón O-oh O-oh ¡Gracias!